Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás tu recuerdo de mí, si hoy ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pegado la vida Si una vez con locura me amé, que ya mi alma estarás despejada No volveré, te lo juro por Dios que venía Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Para verte llanto formado Un arroyo con el río alejado, donde yo tu recuerdo hablaré Vimos búes que el viento apartó Vimos piedra que siempre chocaba Nos vaciaba que el sol se dejó Borrañeras que no perrías Ven, de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que me diga es mi amor Pero yo te lo recuerdo Pero yo te lo recuerdo Mi beso No volveré, te lo juro por Dios que venía Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta verte llanto formado Un arroyo de olvido alejado Cuando yo tu recuerdo hablaré Ahogaré 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 Vamos búes Gracias